Mi nombre es Iván Pérez y quiero invitarlos al próximo seminario Proyección de la Demanda y Gestión de Stock que estará desarrollándose el día 25 y 26 de junio en CEREP, Panamá. Básicamente vamos a analizar las tendencias mundiales de los cambios de hábitos de los consumidores. Estaremos viendo en la proyección de la demanda las diferencias, las diferentes técnicas utilizadas para poder hacer proyecciones y poder hacer pronósticos de los productos hacia el futuro. Tendremos ejercicios prácticos en donde podemos mejorar herramientas de punta que están siendo utilizadas en este momento. Respecto a la gestión del stock, estaremos analizando lo relacionado al punto de reorden, al mínimo, al máximo, a la cantidad óptima de pedido. Todo esto también de una manera práctica en donde podremos analizar las herramientas de vanguardia. Los esperamos este próximo 25 y 26 de junio.